¿Recuerdan cuando la actualización 2.2 se lanzó el 19 de diciembre del 2023? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Esperabas que se lanzara el mes de diciembre o esperabas un retraso a enero o febrero? ¿Realmente esperábamos que saliera la actualización? Pues sí amigos, el 19 de diciembre del 2023, esta actualización fue lanzada. En ese momento yo estaba en mi casa, estaba cenando, eran las 9 de la noche, y no me di cuenta de que la actualización se había lanzado. Fue hasta una hora más tarde cuando regresé a mi habitación, 10 de la noche cuando revisé mi celular, y me estaban llegando muchos mensajes de ustedes, los cuales me decían de que el juego se había actualizado, y pues inmediatamente abrí Steam, y efectivamente amigos, lo que sucedió fue que me puse a grabar el video de la reacción. Así es amigos, la actualización 2.2 había llegado, y con ello habían llegado las nuevas tiendas, que poco después bajaron de precio. También los cofres, ¿recuerdan que abrimos todos los cofres? Pues bien, aunque se necesitaban muchísimas llaves, era evidente que las habíamos farmeado durante 7 largos años, así que las teníamos, y en ese momento empezamos a abrir los cofres. Los cofres que más me sorprendieron fueron los cofres de 100 llaves, ya que traían 3 iconos, 3 iconos que eran increíbles en la mayoría de los casos. Y posteriormente descubrimos cómo era el nivel de Dash, este nivel era increíble, ya que usaba las nuevas mecánicas que veríamos en la 2.2, las cámaras, los triggers, el movimiento, el swing copter, bueno, lo que le faltó a Roptop fue mostrar los shaders, y los efectos, los SFX, pero más allá de ello, teníamos un nivel como referencia para ver lo que serían capaces de hacer los creadores a partir de ahora. A muchas personas les gustó este nivel de Dash, la comunidad estaba decidida a que era un gran nivel, estaban todos conformes, y pese a que la actualización salió con varios defectos, uno de ellos fue que tenía unas cosas incompletas, por ejemplo, no estaba disponible el modo versus, no estaba disponible el map, ni el evento, que hasta el momento no sabemos qué va a ser este botón, pero más allá de ello, la gente disfrutó sin ningún tipo de duda, el modo plataforma, ya que se incluía algo totalmente insólito en esta actualización, incluido en The Tower. Nosotros accedimos a The Tower, y comenzamos a jugar los primeros niveles, íbamos ascendiendo, ascendiendo en esta torre, y los niveles supuestamente iban incrementando la dificultad. Este modo plataforma sorprendió a propios extraños, ya que nuestras primeras impresiones fueron asombrosas. Fue hasta el momento que llegamos con el boss final, este boss actualmente está nerfeado, nosotros en su momento, nos costó al menos media hora poder pasarlo, y fue increíble, la experiencia fue increíble. Estoy seguro que a RobTop, le costó muchísimo tiempo de desarrollo, este modo plataforma, es por eso que la actualización tuvo tantos retrasos. Este modo plataforma incluye pixel art, incluye efectos SFX, que más tarde se incluyeron en otros niveles, los efectos pixel art y los SFX. De hecho, este modo plataforma incluye tantas cosas nuevas, que hasta el propio creador, ha admitido que, que ha sido un reto increíble para él, pero que lo quería llevar adelante, y lo ha conseguido de una forma magnífica amigos. Algunas personas decían que este modo plataforma iba a revolucionar el juego. Han pasado muchas cosas, han pasado demasiadas cosas en la comunidad, desde ese 19 de diciembre hasta el día de hoy. Así que vamos a ver el resto de cosas que incluye esta actualización 2.2, para comprobar si efectivamente, a través de estos meses ha valido la pena la espera. Ya les puedo decir yo mi opinión personal acerca de ello. Y bien amigos, ¿qué nuevas cosas trae esta actualización? Tenemos el pase de batalla. El pase de batalla tú puedes activarlo, comparándolo, para que puedas ir progresando conforme farmes, para desbloquear nuevos íconos. Además tenemos las listas. Las listas yo las utilizo bastante. He pasado niveles que no hubiera encontrado de otra manera, si no hubiera sido con las listas. He pasado niveles como los Nine Circles que me faltaban. Les recomiendo esta lista de Nine Circles. También si quieres buscar listas por países asiáticos, países europeos, lo puedes hacer buscando el nombre del país. Puedes también buscar Dubstep, niveles que tengan música Dubstep, niveles de dificultad alta, por ejemplo pueden ser Easy Demons, Extreme Demons. Puedes buscar incluso niveles con cierta dificultad, organizados, como Demons para principiantes. En fin, puedes buscar infinidad de listas. Ya depende eso de tu creatividad. ¿Qué tan creativo te pongas a la hora de escribir en el buscador? Les recomiendo mucho que se pongan de curiosos a indagar en qué tipo de listas se puedan encontrar. Ya que no solamente están las listas avaladas por Robtop, sino que puedes buscar listas independientes que tienen niveles raiteados. Así que amigos, les recomiendo que utilicen esta opción. Yo la utilizo mucho y si no fuera por esta opción, no hubiera descubierto muchísimos niveles como ya lo mencioné. Así que amigos, ánimo y a buscar niveles en las listas. Y bien amigos, ahora vamos a lo más importante, a lo que mantiene vivo el juego todos los días. Nos referimos a los niveles de la comunidad, los niveles de la 2.2. ¿Qué les han parecido estos niveles? Al principio ha sido muy extraño jugar los niveles, ya que empiezan a moverse con shakes, con efectos, con triggers, la cámara se pone estática, de repente la cámara se empieza a sacudir de una manera muy única, pero muy extraña, porque venimos de la actualización 2.1. Todas estas cosas que pasan en pantalla son muy extrañas, ya que recuerden que llevábamos 7 años con una misma actualización, en la que el cubo simplemente iba avanzando en forma direccional, en una sola dirección, y ahora el cubo hace lo que quiere. He jugado niveles magníficos estos últimos días, estas últimas semanas, e inclusive les he hecho algún tipo de video en el cual les muestro los niveles plataforma, y es que los creadores han conseguido darle esperanza al juego, darle un segundo aire, una nueva vida, en lo cual muchos youtubers han llegado, mucha gente nueva está volviendo, y pese al que algunos se fueron, debo de decir que la comunidad se mantiene como siempre lo ha hecho. Y bueno amigos, a ustedes déjenme saber aquí abajo qué les ha parecido estos nuevos niveles de la 2.2, cuál es tu nivel favorito, cuál es tu nivel plataforma favorito, cuál es tu creador de la 2.2 que más destacas. Y bueno amigos, ya para terminar quiero concluir con algo, algo que no se había dado nunca antes en la comunidad, y es que RobTop al fin te va a recompensar a ti como creador, por construir un nivel. Estamos hablando del sorteo, al develar el nuevo artista NCS, no copyright zones, se unió a la familia, tiene un convenio con RobTop, y actualmente han lanzado un sorteo, en el cual va a haber 10 ganadores. ¿Están emocionados por este sorteo? ¿Estás construyendo algún nivel con música de NCS para participar en este sorteo? Realmente es algo impresionante que RobTop actualmente se mantenga activo, actualmente le dé tanto soporte al juego, ya que en repetidas ocasiones hemos tenido corrección de bugs, que pese a que no han salido bien, RobTop se ha mantenido activo con la comunidad, en la conversación, y eso es algo positivo para el juego amigos. Y bueno amigos, con esto nos vamos a despedir, déjenme aquí en comentarios, para ustedes, ¿ha valido la pena esta espera de 7 años para la actualización 2.2? En lo personal, ustedes ya lo pudieron comprobar en el video, a mí efectivamente me ha gustado, esta actualización, sobre todo transcurrir los meses, he descubierto en esta actualización, una segunda esperanza para el juego, una llama que aviva cada vez más, así que les agradezco mucho por haber visto este video, yo soy Yuga y nos vemos, hasta la próxima.